Hola mis chicas preciosas, ¿cómo están? Bienvenidas como siempre a un nuevo video, mis amores. Hoy quiero compartirle algunos cardigan ahora que ya entramos a otoño y en algunas ocasiones más por la mañana hace un fresquecito, luego en la tarde se siente un poco calientito, pues podemos utilizar esta hermosa prenda muy versátil, lo hay cortos y largo y de diferentes estilos y modelos, sobre todo los colores ideal ahora para otoño. Es una prenda muy versátil chica, en donde podemos echar de ella siempre que en la mañana y en la noche empiece a ser un poco de fresquito, ahora en otoño. Lo ideal de esta prenda es que se puede combinar con cualquier tipo de calzado, si lo quiere tener un sport, formar o informar, agregando unos playeros o unos zapatos con tacones o bajito, o por qué no, una bailarina también. Los colores que yo le presenté en este video son lo ideal, que se están llevando ahora en otoño, chica, que puede combinarlo perfectamente bien con cualquier prenda. Yo digo que los cardigan vienen siendo prima o hermana de los blazes de la chaqueta, en donde podemos lucir como una tercera prenda y darle un estilo mucho más juvenil. También puede utilizar las mujeres que tengan una edad como de 50 a 60 y 70 años. ¡Gracias!